Yo, uy, mira que venga, lo que vale, oye, Moncho Chávez, ¿con quién? Con los reales. ¿Quién es que mira cómo suena, lo ve? ¿Quién es que mira cómo suena, lo ve? ¿Quién es lo real? ¿Quién es que mira cómo suena, lo ve? ¿Quién es que mira cómo suena, lo ve? ¿Quién es lo real? Mira yo te vengo cantando para atrás, con el tra-ta-tra-ta-tra, class-tra, class-tra. Mira yo te vengo cantando para atrás. Mira tu mismo fingers, primo mio ya no puedes, tu sabes primo mío que me llevo a las mujeres. Mira primo mio yo te vengo presentando, por eso tío te digo que teame став con manos. Me levanto a la mañana, más sigo y meervente al fumbo. Pásame ese blog un cacente porque no fumo. Consumo, el humo que a ti te marea. Quieres que te enseñes mi cuenta para que creas? Llegué a la cima sin subir escaleras Sumando, sumando mucho dinero a mis billeteras Fuego por la carretera, ando borracho Sin licencia, no vato, coja la acera Un que me que mira como suena, vale Un que me que mira como suena Un que me que mira como suena, vale Un que me los reales Un que me que mira como suena, vale Un que me que mira como suena Un que me que mira como suena, vale Un que me los reales Oye, si venimos los reales no te pongas Que te golpeamos como una conga, otra vez el negro con salsa y requetón Pa' que tú lo muevas con este salsatón, andando con el rap y el tapiz y el pantera Pa' que tú lo veas y me creas que con los reales no hay quien pueda Y sé que te cabrea, y si nos enfadas quemamos la brea Pantera Ay que rico, que rico suena, este ritmo un taga 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 Me está sonando y la pista llena, y aquí la gente no para de gozar Esto suena sabroso, un poco bien pegajoso Hasta que termine me la gozo, y deja que su cuerpo se mueva y ya Esto suena sabroso, un poco bien pegajoso Hasta que termine me la gozo, y deja que su cuerpo se mueva y ya Saben que conmigo ya no pueden, saben que me llevo todas las mujeres Saben que conmigo ya no pueden, diamantes, costeles, lo que ustedes quieren Saben que conmigo ya no pueden, saben que me llevo todas las mujeres Saben que conmigo ya no pueden, diamantes, costeles, lo que ustedes quieren Menea, nada pa' que la vean, el combo por ti se babea Como perrito, guatiana al lado tuyo, todos los demás se ven fea Y no abre fuego y sacúdelo pa' que crea Los reales Oye Ahora me toca a mí Uy, te suena mi voz Mancho Chame Tranquilo, sin gritar, sin rabia Tú sabes que me sobra la labia Si no me crees preguntarle a tu mujer Estuvimos hablando hasta el amanecer Esto es pa' mentito, no es Sinaloa No tengo abdominales, pero me digo a toa Llegó el corto, el que te hunde la broja Veneno como cobre, te estrangulo como boa Vengo con los reales, no es tontería Un grupo respaldado por la factoría Tenemos el flow, también la melodía Nuestras canciones se las descarga hasta tu tía Saben que conmigo ya no pueden Saben que me llevo a todas las mujeres Saben que conmigo ya no pueden Ya amantes con ustedes, a lo que ustedes quieres Saben que conmigo ya no pueden Saben que me llevo a todas las mujeres Saben que conmigo ya no pueden, saben que me llevo a todas las mujeres Saben que conmigo ya no pueden, saben que me llevo a todas las mujeres